A propósito, mañana la vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, iniciará una gira por Centroamérica para presentar la propuesta de análisis de la despenalización de las drogas en la región. Este martes la vicepresidenta de la República viajó hacia Panamá en una gira que tiene como propósito presentar la propuesta de debatir la despenalización de la droga con países de Centroamérica. Este cabildeo lo hará en Panamá, Costa Rica, Honduras y Nicaragua. Se excluye a El Salvador debido a que ese país no aceptó una cita. Voy a tratar de motivar a los presidentes para que todos juntos, como centroamericanos, emprendamos una discusión importante para evitar las miles de muertos que ha tenido víctimas del narcotráfico. Lo que queremos con esto es evitar que nuestras instituciones sigan siendo utilizadas por el crimen organizado. Comparó las actuales negociaciones con las efectuadas para la firma de los acuerdos de paz. Además dijo que es una discusión que a pesar de ser difícil, es importante para erradicar el narcotráfico, por lo que el objetivo principal es que los presidentes centroamericanos acepten discutir el tema. Los presidentes acepten sentarse a una mesa de diálogo como centroamericanos, aunque estén en contra, y que podamos escucharnos todos juntos como centroamericanos y Panamá, que es lo que le convendría a nuestras naciones para poder trasladarnos a otros lugares en Latinoamérica. Aseguró que el próximo 10 de marzo, especialistas nacionales e internacionales en el tema del narcotráfico y la despenalización de las drogas darán una plática donde los presidentes centroamericanos están invitados.